Música Se lleva también el certamen de señorita preparatoria 2016 en el Club de Leones a partir de las 7 de la noche Estaremos ahí en este evento Los muchachos pagan una cuota ahí simbólica para sufragar los gastos que se generen al respaldo Estar padre, esperamos que los podamos ver nuevamente